Recibimos muy positivamente las noticias de algunos de los bancos que han anunciado disminuciones en las tasas de interés de los créditos de vivienda. Sabemos que algunos bancos ya están por debajo del 9% en tasa de interés para los clientes preferenciales. Esa es una muy buena señal. Sumado a que el gobierno pone 2.5 puntos de tasa, se descuenta de lo que tiene que pagar el comprador de la vivienda. O sea que hay personas que podrían comprar hoy vivienda con tasas de interés por debajo del 7%. Es una magnífica noticia. Eso nos debe ayudar a estimular la compra de vivienda, que salgamos de ese inventario que hay en alguna de las ciudades más importantes del país. También destacar que la firma RADAR, que mide tendencias de consumo, ya está mostrando crecimientos positivos en los últimos dos meses, lo cual debe ayudar a estimular el comportamiento del sector del comercio. De manera que esa es otra noticia positiva. Nosotros consideramos que no hay discusión. Este segundo semestre va a ser mejor que el primer semestre. Consideramos que este año será un año de crecimiento del 2%. Esa es nuestra apuesta, esa es nuestra predicción y para eso estamos trabajando. Especialmente porque se dinamiza el consumo de los hogares. La confianza está mejorando también. Ese es otro indicador muy positivo. Y hay algunas variables económicas, como el consumo de energía, como la producción de café, como la misma producción de petróleo, que también está mostrando tendencias positivas. De manera que el mensaje es, pasó lo peor, las cosas están ya mejorando y se está sintiendo el efecto de la disminución de tasas de interés, que era lo más importante para aliviar el bolsillo de los consumidores colombianos. ¿Pero están muy endeudados los colombianos en el tema del consumo? No hay un nivel excesivo de endeudamiento, como tampoco hay una cartera vencida excesivamente alta. Por cierto, los bancos están con unas provisiones adecuadas. De manera que el sistema financiero es sólido, es muy sólido. Ahora, también le hacemos un llamado al sistema financiero para que no se vuelva más exigente y más estricto a la hora de aprobar créditos. Porque lo que nos están mostrando algunas de las encuestas es que el sistema financiero, especialmente en los créditos de consumo, está apretando más, como se dice coloquialmente, analiza más, pide más, en fin. Es más exigente a la hora de tomar decisiones de aprobar créditos. El llamado al sector financiero es contribuir también a este proceso de reactivación, siendo conscientes de que la economía está en un proceso de recuperación que va a mejorar y que por ende el ingreso de los hogares también va a mejorar. Entonces, no es el momento de apretar, no es el momento de endurecer. ¿Cuáles son las confrontaciones de los negocios de los negocios de los negocios de los negocios? Es una discusión que ya está más en el margen, de si se baja unos 25 puntos básicos más o no. Yo creo que esa discusión seguramente va a tomarse un tiempo. Esperemos a que nos sentemos en la Junta Directiva del Banco de la República a ver cuáles son las variables más recientes. Pero ojalá que se pueda bajar un poco más la tasa de interés, eso sería muy deseable. ¿Y la tasa de usura también podría bajar? Bueno, ya estamos en una metodología que obliga a que cada mes se haga la revisión. Esperemos a ver qué pasa el 1 de octubre. Ya bajó el 1 de septiembre con un alivio de cerca de 40 mil millones de pesos de ingresos de los hogares que ahora ya no les tendrán que pagar a los bancos. Eso fue importantísimo. Para los hogares ha sido fundamental la reducción de esa tasa de usura. Esperemos que en octubre pueda seguir bajando. ¿Ministro, el gobierno ya tiró la plata para pagar los subsidios a los guerrilleros de la PAN? Porque hay una discusión que no ha llegado la plata y hay un malestar entre ese grupo. No, sí los tiene, los tiene obviamente para cumplir esas obligaciones, nosotros las habíamos presupuestado, están ya trasladadas a la agencia de reincorporación, de manera que esos recursos están disponibles y están en trámite para su pago a través del banco agrario, de manera que esos recursos están presupuestados. ¿De cuánto hablamos? No les sé decir la partida total en este momento de este año, pero lo que se giró fue en orden de 70 mil millones de pesos.